Hoy en Hexatlón, Estados Unidos, martes 9 de enero, triste y cruel eliminación, ilusionaron a Yoridán, Yoridán pensaba que iba a llegar a la final y ganarla, le vendieron que iba a ser bicampeón y ahora lo eliminan, amigos y amigas, ya tenemos el resultado final de Yoridán, creo que no había que ser expertos en medicina para determinar que Yoridán tenía que irse, tan solo bastaba ver en qué día se lesionó y cuál fue la fractura, pues vemos que se lesionó hace 3 semanas y la fractura fue de rodilla, quiere decir esto que mínimo es una recuperación de 2 a 3 meses, algo similar a lo que sufrió Chely Cantú, a diferencia que Chely Cantú no quiso arriesgar su lesión y se fue lo más pronto posible, En el caso de Yoridán, pues sí lo hicieron esperar demasiado, lo ilusionaron y pues hasta ahora le darán su resultado y su resultado es que se tiene que ir de la competencia, se va tristemente, obviamente él quería llegar muy lejos, él quería ganar, él quería ser el campeón, pero su sueño ha terminado aquí, pero no en otros lugares, pues recordemos que Telemundo suele invitar otra vez a sus elegidos para los realities a otros realities, por ejemplo, varios que estuvieron en los 50, estuvieron en Hexatron, de hecho los finalistas estaba Lozada y Ana Parra que eran ex integrantes del Hexatron, y pues Ana Parra ganó en los 50, Por lo tanto, Yoridán pues tiene la oportunidad de ir otra vez a otros realities y eso es bastante bueno, qué bueno que le vayan a dar más oportunidades, así que este no es el fin de su carrera, él tiene muchas cosas por delante, es triste que el día de hoy se vaya, pero así es este reality, lo importante es su recuperación y su salud, y bueno, el día de hoy Rojos y Azules van a participar por un premio extra, no sabemos exactamente qué es, tampoco sabemos quién ganará exactamente, pero yo me atrevo a decir que el equipo de los azules podrían ganar, pues después de la salida de Yoridán seguramente le dedicarán su victoria, pero también obviamente los Rojos están motivados, acaban de ganar la fortaleza, así que también tienen altas posibilidades de llevarse este gran premio. Y bien, ¿ustedes qué opinan de todo esto amigos y amigas? Quiero saber su opinión, dímela en los comentarios y yo con mucho gusto te estaré leyendo, porta atención, muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima. La siguiente semana se tienen que ir más participantes, esta cantidad no tengo el dato real de cuánto se van, pero enseguida se estaría yendo Emanuel y Viviana, o sea un rojo y un azul, ellos dos serían los siguientes eliminados, dejando de momento un total de 10 participantes. Tengo entendido que para la semana final tienen que quedar 8 participantes, o sea, habría otras 12 eliminaciones cuando todavía estén en equipos, pues cuando sean 8 ya estos dos empiezan a utilizar el uniforme de finalistas. Ya no hay equipos, ya no existe nada de eso, cada quien se rasca con sus propias uñas. Y aquí es donde sucede la polémica, pues aquí todavía dependen de los equipos y sucede algo bastante interesante que muchos de ustedes tal vez de momento no me van a creer, pero cuando lo vean en la televisión se van a acordar de lo que les voy a decir. Y es que resulta que los rojos solamente quedarían con 4 participantes, o sea, va a ser aquí algo bastante interesante, extraordinario y difícil para ellos. Pues, al ser 4 participantes, las decisiones son más difíciles, más estrictas, más de todo. Se sabe que Katherine es capitana y ella debe de decidir quién debe de ir a eliminación. Una decisión bastante extraña, pues a Neil Will Hunter no le dieron esa oportunidad, a él lo mandaron directamente. Pero supongo que van a decir que como ya no hay tantos atletas, pues Katherine tiene que elegir entre mandarse a ella misma o mandar a Anissa. Obviamente nadie se va a mandar a él mismo. Pero antes de esto, Federick les estaría diciendo el porcentaje. Diciendo que Anissa tiene mejor porcentaje. O sea, que tiene más, ¿cómo decirlo? Más merecimiento de estar a salvo. Pero Katherine decide salvarse a sí misma, como cualquier otro lo haríamos. Pues ella ganó la capitanía, tiene esa oportunidad y tiene todo el derecho de salvarse a esa misma. Entonces, aquí es donde Anissa se molesta. Hoy, en Hexatlón, Estados Unidos. Martes 9 de enero. Triste y cruel eliminación. Ilusionaron a Yoridán. Yoridán pensaba que iba a llegar a la final y ganarla. Le vendieron que iba a ser bicampeón y ahora lo eliminan. Amigos y amigas, ya tenemos el resultado final de Yoridán. Creo que no había que ser expertos en medicina para determinar que Yoridán tenía que irse. Tan solo bastaba ver en qué día se lesionó y cuál fue la fractura. Pues vemos que se lesionó hace tres semanas y la fractura fue de rodilla. Quiere decir esto que mínimo es una recuperación de dos a tres meses. Algo similar a lo que sufrió Chely Cantú. La diferencia es que Chely Cantú no quiso arriesgar su lesión y se fue lo más pronto posible. En el caso de Yoridán, pues sí lo hicieron esperar demasiado. Lo ilusionaron y pues hasta ahora le darán su resultado. Y su resultado es que se tiene que ir de la competencia. Se va tristemente. Obviamente él quería llegar muy lejos. Él quería ganar. Él quería ser el campeón. Pero su sueño ha terminado aquí. Pero no en otros lugares. Pues recordemos que Telemundo suele invitar otra vez a sus elegidos para los realities a otros realities. Por ejemplo, varios que estuvieron en los 50 estuvieron en Hexatron. De hecho, los finalistas estaba Lozada y Ana Parra que eran exintegrantes del Hexatron. Y pues Ana Parra ganó en los 50. Por lo tanto, Yoridán pues tiene la oportunidad de ir otra vez a otros realities. Y eso es bastante bueno. Qué bueno que le vayan a dar más oportunidades. Así que este no es el fin de su carrera. Él tiene muchas cosas por delante. Es triste que el día de hoy se vaya. Pero así es este reality. Lo importante es su recuperación y su salud. Y bueno, el día de hoy, Rojos y Azules van a participar por un premio extra. No sabemos exactamente qué es. Tampoco sabemos quién ganará exactamente. Pero yo me atrevo a decir que el equipo de los Azules podrían ganar. Pues después de la salida de Yoridán seguramente le dedicarán su victoria. Pero también obviamente los Rojos están motivados. Acaban de ganar la fortaleza. Así que también tienen altas posibilidades de llevarse este gran premio. Y bien.